Vamos con mi primera pregunta. ¿Qué es esto? Hiciste un tuit viral que lo vieron, creo que tuvo entre Twitter y LinkedIn, tipo 5 millones de visualizaciones. No entiendo qué cagada te mandaste con esto, pero vamos a ver qué salió de bueno y los haters de esto. El tuit dice No tengo una casa, ni un coche, ni un reloj caro. No cambio de iPhone cada año, ni visto prendas con logotipos. Pero trabajo 4 horas al día y tengo el mundo de oficina. La nueva riqueza no es el dinero, es libertad. ¿Qué es para vos la libertad y cómo sabías que querías conseguirla? Bueno, para mí la libertad es el objetivo máximo, o sea, la prioridad número uno. Evidentemente, digamos que es mi estrella polar. Un poco la que me guía o al menos la que condiciona cuando tomo decisiones. Hay una serie de valores, yo creo que todos tenemos una serie de valores o de principios que nos guían a la hora de tomar decisiones y para mí la libertad pues es uno de ellos y está muy arriba. Entonces, bueno, yo digamos que yo llegué a esto separándome un poco del camino habitual porque no es normal que lo normal es que llegues al colegio, luego al instituto, vayas estudiando y en realidad nunca te hablan de libertad. Es como que lo que aspiras es a muchas otras cosas, a ganar más dinero, a tener fama, poder, impacto, o sea, como son muchas cosas que cuyo éxito depende mucho de los demás y sin embargo la libertad no tiene que ver tanto con los demás sino contigo mismo, ¿no? Y qué difícil es llegar a llegar a esta conclusión pero en mi caso fue un cúmulo de bueno, de pequeños no fue un de repente de un día para otro como wow, una gran visión sino una serie de pequeños pequeños toques de atención, ¿no? Como podían ser pues años de intercambio que pasé de intercambio académico, pequeños viajes de autoconocimiento también cuando hice el camino de Santiago solo, lecturas, leer mucho también, leer a otras personas, leer a otras personas al final te hace salir un poco de tu burbuja de gente, de entorno común y de repente como que te lleva a un pensamiento completamente diferente, a una manera, a maneras de pensar distintas que abren un poco tu mente, entonces todo eso me hizo bueno, me hizo querer que cuando acabé la carrera cogiese lo que tenía ahorrado y me fuese a viajar por el mundo, ¿no? Y durante ese viaje dije yo quiero esto, quiero esta libertad, estuve viajando nueve meses por Asia y seguía trabajando como porque aprendí a hacer páginas web y entonces tenía algunos clientes entonces seguía trabajando para eso y dije esto me encanta la libertad de poder elegir dónde quiero estar en cada momento, la libertad de ser mi propio jefe, libertad de horarios, libertad de estar con quien quiero y un poco pues fui dándome cuenta de que esa libertad estaba por encima incluso que la riqueza tradicional, la riqueza económica que evidentemente no puedes negarla, es como necesitas un mínimo igual que necesitas un mínimo de salud igual que todo esto, pero una vez cumplido o sea no es para mí el dinero no es como el objetivo final sino es un medio es una herramienta para alcanzar en muchos casos pues y otras cosas pero en muchos casos es la libertad y muchas veces el tener el saber bien lo que quieres te hace llegar a ello más rápidamente que simplemente pues voy a conseguir más dinero porque con ese dinero pues conseguiré otras cosas más adelante bueno pues teniendo claro lo que quieres en mi caso fue la libertad y mucha gente en el en el tweet por ejemplo me criticaba que que no todo el mundo que ya verás cuando tengas hijos lo que ya verás cuando tengas hijos donde ya no serás nómada y tal y yo y yo decía bueno pero es que eso es libertad también yo hablaba de la libertad como en todos sus sentidos y yo cuando tenga hijos si quiero o si puedo yo que sé pues decidiré estar con estar con ellos igual que decido si quiero pasar una semana con con mi abuela o si quiero es la libertad de decisión no tiene por qué venir ligada a un estilo de vida en concreto sino que tú tienes el poder de y yo quiero seguir teniendo ese poder de cada día levantarme y decir estoy a gusto donde estoy estoy a gusto haciendo lo que quiero si adelante pues vamos a vivir un día más no pues vamos a cambiarlo creo que con esto ya tenemos la joya del capítulo estamos para cerrar la entrevista chicos ya esto valió la pena creo que la gente tiene mentira me voy a incluir yo también todos tenemos mucho miedo de tomar decisiones incómodas y fuera de lo que otros diseñaron para nuestras vidas y es muy difícil ir contra la corriente y hacer estas cosas para mí vos sos una persona que toma decisiones incómodas y estás fuera de tu zona de confort con estos viajes con el intercambio en Noruega que hiciste tuviste una beca en Japón viajaste mucho ¿cuál es el rol que juega para vos este tipo de decisiones? pues es muy buena pregunta Magalí es verdad que para mí ¿dónde fue? no recuerdo dónde lo leí pero para mí las decisiones o lo que haces debería ser un poco como cuando vas al gimnasio y para que un músculo crezca tienes que someterlo a presión sin llegar a romperlo entonces para mí salir de la zona de confort es un poco como ejercitar un músculo tienes que someterlo a cierto estrés a cierta incomodidad a cierto dolor sin pasarte evidentemente entonces en la vida en la vida la manera en que crecemos o al menos la manera en que más he crecido de yo ha sido ha sido eso sometiéndome a situaciones incómodas a situaciones de aprendizaje todos son desde el momento en el que lanzo un negocio y espero a ver si alguien no sé quiere me compra ¿no? o desde el momento en el que te pones en una posición vulnerable o viajas o viajas solo decís viajar solo porque no sé para no depender de otras personas hay un montón de situaciones no sé todo empezó bueno iba a decir todo empezó no en realidad no se me ocurre que por ejemplo cuando me fui de Erasmus a Noruega esa fue una situación incómoda porque todos mis amigos se habían ido juntos a Alemania a Agen y yo decidí pues no hacer eso e irme a Noruega yo solo y eso o sea son esas pequeñas decisiones incómodas que te lo ponen un poco más difícil pero a la vez te abren muchísimas más posibilidades y ya te acostumbras y ya es como llega un momento es como ir al gimnasio al principio no te gusta te da pereza te duele te acabas con los músculos y luego al final eres casi adicto a a esa incertidumbre o a esa a esa incomodidad casi que te gusta te disfrutas de esa incomodidad de ponerte retos sí y también son esas pequeñas decisiones de como voy con mis amigos a Alemania o voy a Noruega quizás no es como una súper decisión que se te presenta frente tuyo como cambio radicalmente mi estilo de vida sino que son como esas decisiones graduales que tienen muchas más consecuencias de lo que creemos exacto no es muchas veces la gente piensa como que llegará un momento en el que tomarán la gran decisión o que un cambio total de mentalidad yo creo que es difícil que llegue eso es difícil que haya algo que te pueda decir yo es difícil que este episodio de este podcast o lo que pueda decirte yo te cambie la vida es muy difícil pero quizás es uno más de entre otras muchas voces o entre otros pequeños puntos de inflexión más que un gran punto de inflexión son pequeñitos que se puede hacer un pequeño punto de inflexión y que se puede hacer un gran punto de inflexión una vez que se puede hacer un gran punto de inflexión Gracias.